Hola, yo soy Nia y os traigo un NiaCrafting navideño. Cómo hacer este mini árbol de Navidad muy fácil y muy simple que quedará genial como decoración en estas fechas. ¡Vamos allá! Estos son los materiales que usaremos, fáciles de conseguir en cualquier chino, cualquier mercería y muy, muy, pero muy económicos. Ya sabéis, tenéis todos los detalles en la descripción. Empezaremos colocando de esta manera el hilo verde en nuestra mano. Debéis poner mucha, pero mucha cantidad. Creedme cuando os digo que cuanto más, mejor. Cuando esté, lo sacáis y lo recortáis de esta forma. Y para enroscarlo, para que no se salga, usaremos otro hilo verde y haremos nudos por delante y por detrás. Atar muy, pero muy fuerte, que no se escape. Y varios nudos si es necesario. Ahora haremos lo mismo, pero esta vez utilizando tres dedos. Exactamente igual, mucha, pero mucha cantidad. Una vez sacado, lo recortaremos y lo ataremos con otro hilo igual. Y haremos una tercera vez, esta vez solamente utilizando dos dedos, igual que las otras dos veces. Ahora toca cortarlos. Muy importante, por dentro. Exactamente como lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Tiene que quedar una bolita muy, muy, pero muy peludita. Intentar despeinarla un poco para que tome forma. Repetiremos otra vez este mismo proceso en las otras dos partes. Una vez lo tengamos todo hecho, recriremos o de un palillo largo o de una pajita. Y juntaremos todas las partes. Algo así, más o menos, os tendría que quedar. No os asustéis si tiene una forma rara. Ahora toca podarlo. Le daremos forma como más os guste. No tengáis ningún miedo, esta parte es muy fácil, muy sencilla. Y seguramente os quede muy, muy, pero muy bien. Y una vez tengáis esa base hecha, tenemos que darle el toque navideño. Vamos a decorarlo. Yo he decidido hacerlo de esta manera, poniendo cositas pequeñas que he ido encontrando y pegándolas con mucho, pero mucho cuidado con silicona. He utilizado unas bolitas de distintos colores y he querido hacer la tonalidad que sea roja y plateada, ¿vale? Vosotros decorarlo como más os guste y con las cosas que tengáis a mano. Y seguramente también os quedará muy, pero muy bien. Para finalizar, solamente falta lo más importante. Colocar la estrella. En mi caso, he querido utilizar un cascabel y ha quedado súper, pero súper bonito. Y bueno chicos, ya estaría listo. Ya tendríamos nuestro árbol de Navidad perfecto para decorar. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este vídeo. Ya sabéis, como siempre, cualquier cosita en los comentarios. Y hasta adiós. ¡Feliz Navidad!